Cada año el Amfiteatro de la Quinta Vergara se prepara para recibir a las miles de personas que llegan a cantar y disfrutar con sus artistas favoritos, famosos nacionales e internacionales y a sorprenderse con las aberturas. Conozca la evolución de la Quinta aquí en Emol TV. El icono histórico del Festival de la Canción ha sido la Concha Acústica. En la década del 60, con estas sillas de madera y piso de tierra, los asistentes disfrutaban del espectáculo Sentados en los Cerros. Pero en 2001 este cálido y familiar escenario sufrió su primera y gran demolición. Con estructura moderna y con más butacas para los asistentes, incluso incluyó la creación de un palco para 300 personas discapacitadas, la nueva Quinta se preparaba para un nuevo año de festival. Las aberturas han sido siempre interpretadas por bailarines de primer nivel y tecnología de punta. El bafochi y bafona han sido responsables en varias ocasiones de dar inicio a la semana festivalera. Fuegos artificiales, animadores apareciendo tras un truco de magia, victorias en el escenario y gente volando por los aires, han sido algunas de las puestas en escena de años anteriores. Música folclórica o de moda, cantada en vivo o grabada, acompañan a los responsables de iniciar el festival de la canción. La pasada abertura, los Power Peralta impactaron con una puesta en escena de lujo. Así estos hermanos demostraron su calidad artística. Y esta versión iniciará con un homenaje a Violeta Parra a 100 años de su nacimiento, que espera sorprender al público. El escenario contará con una nueva tecnología que promete interpretar las emociones del monstruo. Ya seremos testigos de la fiesta de Viña del Mar, la más grande de Chile y que sale al mundo a través de la pantalla. ¡Chile, mi tierra, Chile, mi tierra, Chile, mi tierra, Chile, mi tierra!